La política educativa del Gobierno Nacional está en cuestionamiento después del conflicto que se generó con las universidades y con el presupuesto universitario. Vamos a hablar hoy de la marcha que se realizó hoy en Córdoba con, según los organizadores, casi 100.000 personas reclamando por lo que está ocurriendo con los sueldos de los docentes y con el presupuesto universitario en general en este programa de Debate SU. Vamos al primer tape y ya comenzamos. Y lo que están viendo ahora es la Plaza de España. Venimos siguiendo esta movilización que partió desde el portal de la reforma en el corazón de la ciudad universitaria. Por ahora les puedo decir, muchísima gente, ustedes están viendo un panadito de lo que es el borde, digamos, la avenida que rodea la Plaza de España. Esto está pasando hace rato. Venimos recorriendo con nuestro móvil desde la zona que está enfrente del Museo de Antropología sobre Avenida Yrigoyen. Toda la Avenida Yrigoyen repleta. Todos los costados de la Plaza de España repletos. Sigue bajando gente desde la ciudad universitaria. La verdad que es multitudinaria esta jornada. Una jornada que recordemos se planificó con tiempo, se ha venido armando desde las mismas facultades. A ver, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Contame un poquito por qué está sucediendo. Estamos acá apoyando la lucha docente porque estamos cansados de que ajusten a los estudiantes, de que ajusten todos los sectores públicos. Creemos que Macri y este pacto con el FMI tienen que ver directamente con el presupuesto que se recorta de la universidad. Vamos a seguir mostrándoles y hablando con testimonios de estudiantes. ¿Cómo te va? ¿Te molesto? Perdóname. Estamos en vivo para Canal 10. ¿Cómo andas? Sí, bien. Bueno, contame un poquito por qué estás acá. ¿De qué facu sos? De arquitectura. Ajá. Contame un poquito por qué venís a la marcha. Y en realidad es porque me parece que es lo que todos están defendiendo. Hoy es un derecho poder estudiar en Argentina. Todo el resto de los países nos ven por eso y me parece que es algo que ya tenemos instaurado. Pero bueno, en realidad es como que es principalmente el ajuste presupuestario lo que hace que la gente esté hoy luchando, tratando de conseguir mantener algo que no es solamente para nosotros que estamos acá, sino para todos los que han estado y los que van a venir. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban. ¿Más testimonios de estudiantes? Contame un poquito por qué te sanó. Estamos acá luchando por la educación pública. Nosotros somos estudiantes de cine y televisión. Y la verdad que, bueno, vemos como nuestros profes día a día están ahí trabajando con nosotros, por nosotros, acompañándonos. Y bueno, luchamos por ellos porque me parece que es muy injusto lo que está pasando y que el gobierno no abre los ojos ante esta sociedad que lucha a diario. Bueno, veía hoy las imágenes de la marcha y me llamaba la atención la cantidad de tonadas diferentes y de diferentes orígenes de los estudiantes. Vamos a saludarlos primero. Roberto Terzariol, que es el Secretario General de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por venir. Buenos días. Javier Blanco, que es el Secretario General de ADU, que es el gremio de los docentes. Gracias por venir. Y el más conocido de todos en la televisión, Juan Monserrat, que además es el que más experiencia tiene en este tipo de cosas, me parece. No, no, yo creo que me ganan más. Bueno, pero del grupo acá y de las marchas, el titular de EWPC. Muchas gracias por venir. ¿Cómo le vas, Kéz? ¿Quién me puede explicar el origen del conflicto? ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que significó esta marcha hoy? Javier. Supongo que yo. Me parece que el origen del conflicto es, por supuesto, una paritaria celerial atrasadísima. E irresuelta. Nosotros tuvimos, la paritaria venció en febrero y tuvimos dos meses de negociación. En abril recién tuvimos dos meses sin paritaria y en mayo. En ambas se ofreció un 15% en cuatro cuotas. Después hubo una cantidad de movilizaciones, marchas, paros durante el primer cuatrimestre sin ningún tipo de resultado en términos de una nueva convocatoria, siquiera, paritaria. Y en ese marco, el 6 de julio, en dos congresos sendos de Conado y Conado Histórico en Buenos Aires, se decidió conjuntamente no empezar las clases el 6 de agosto, o sea, con un mes de anticipación. Pese a ello, llevamos al pisurno el reclamo. No hubo respuesta. Empezó el paro. El paro fue contundente en todas las universidades. Aquí en Córdoba tuvimos un abrazo en la Universidad de Córdoba, que fue muy importante. Un paro contundente, pero realmente importante en todas las universidades, por encima del 95%, ¿no? Exactamente. Y novedoso, aparte de facultades que por ahí nunca tenían paro, empezaron a tener clases públicas, etc. Y finalmente nos convocó a una paritaria hace una semana y media y nos ofrecieron de nuevo el 15%. El 15%. En tres cuotas, ojo. Claro. Y hay que decir que de febrero a esta parte hemos vivido un país con una devaluación del dólar, con aumento de precios y demás, y que la paritaria es anual. Y que además no le han propuesto ni una cláusula de gatillo. O sea, es ese 15% hasta marzo del año que viene. Tal cual. Y teniendo una cláusula de gatillo el año pasado, bien detenido, y que había funcionado bien, realmente que no quieran darle este año, significa, me parece, desnuda la intención de recortar los salarios. Y por lo tanto recortar el presupuesto universitario, que se compone 90% de salario, ¿no? Casi. Juan, cuando ves el reclamo, y vos que tenés mucha experiencia en discusiones paritarias, ¿no? Y ante este planteo, ¿qué pretende el Gobierno Nacional haciendo esta propuesta que parece casi que provocadora? Bueno, uno puede analizar una cuestión de orden fiscal, digamos, sistema de ahorro, acuerdo con el fondo monetario, bajar el gasto público, me parece que eso puede ser una línea de análisis. Ahora, me parece que la línea de análisis más profunda es destruir la escuela pública y la universidad pública. Me parece que hay una intencionalidad de reconfigurar, digamos, los espacios públicos en los cuales millones de argentinos y de chicos aspiran a tener una mejor vida, aspiran a tener un ascenso social, aspiran a seguir una carrera universitaria. La sociedad argentina está, de alguna manera, teñida de este concepto de que el estudio, el conocimiento de la universidad te va a dar las posibilidades de tener un mejor ascenso social. Y eso es muy bueno, es muy bueno porque genera la identidad en todos los lugares en donde se han construido universidades. No solamente la de Córdoba, que ya tiene más de 400 años, sino también cada una de las universidades que se fueron, de alguna manera, poniendo a consideración, inaugurando en el periodo anterior, en el periodo de Néstor y Cristina, también fue un salto muy importante en la calidad de vida de los pueblos y de las ciudades en donde se fue configurando este mecanismo, al punto tal de que uno, cuando ve la Universidad de Villa María o la Universidad de Río Cuarto, construyen una identidad ciudadana muy, muy significativa. Bueno, yo creo que en el fondo, digamos, en la reconfiguración de Cambiemos, está cambiando precisamente esa matriz sociológica, cultural, simbólica que tienen las universidades y fundamentalmente la universidad pública y la escuela pública como vehículos en donde se considera la justicia social, la inclusión y la igualdad, que son conceptos que están reñidos con el proyecto político, no solamente de Macri, no solamente de los que nos gobiernan en la Argentina, sino de los de toda la región y obviamente en la reconfiguración mundial en la cual Trump plantea de que en América Latina se tiene que construir una cosa diferente, la que nosotros tenemos como imaginario colectivo. Roberto, la universidad, con sus autoridades, Hugo Jury estuvo en la radio en los SRT, estuvo planteando el apoyo a los trabajadores de la Duke, y hoy en la marcha las autoridades universitarias marcharon a la par de los docentes. ¿Qué mirada tiene usted sobre esto? Bueno, yo espero que la mirada apocalíptica, digamos, que acá volvamos a cerrar, no sea tan grave así, digamos, hasta ahora, digamos, la verdad, hay que decir también las cosas en su contexto real, el presupuesto universitario de los años anteriores no se ha visto sensiblemente disminuido, y espero que para el próximo año, y este año, digamos, se resuelva el tema paritario, y que el próximo año podamos seguir la inflación como hasta ahora. Ahora, en general, en tema presupuestario, la Universidad Nacional de Córdoba no ha tenido mayores sobresaltos. El único problema serio realmente que estamos teniendo es este problema gremial, inclusive gremial solamente sería el de los docentes, porque los no docentes algo han coordinado, digamos, con el Gobierno Nacional, y ese problema realmente creo que nos genera un problema serio. Usted recién decía el 95%, en realidad los números en las universidades es difícil de medirlo, porque los docentes... Pero, por ejemplo, ahora que está Juan aquí con nosotros, los colegios secundarios nuestros han tenido un acatamiento altísimo, el Colegio Montserrat, que habitualmente no es uno de los que más se sumaba a esto, se ha sumado, digamos, últimamente, y yo creo que eso también mide. Pero yo creo que lo que mide más la participación, la voluntad, es lo que pasó hoy. Esta cantidad de gente en la calle marchando, y que las autoridades del Consejo Superior se haya sumado, digamos, a esta marcha, haya acompañado esta marcha, y que las autoridades, la presencia del Vicerrector y muchos decanos, haya también... Marca, digamos, una posición que es la de solicitarle al Gobierno Nacional una propuesta seria, no una propuesta como la que estábamos escuchando recién, de incremento salarial, una propuesta que se acerque más a los problemas realmente que ha tenido la gente, y que de alguna manera podamos comenzar el año que viene, con un presupuesto que ya se está comenzando a discutir en la legislatura nacional, que nos permita vislumbrar, digamos, un año de tranquilidad en el trabajo nuestro. Esa sería, digamos, lo que nosotros esperamos, y lo que nosotros podemos decir de este momento. El otro día hablando con Yuri, Yuri también me planteaba algo que creo que es interesante en una entrevista en Radio Universidad. Esta idea de por qué generar esta tensión a esta altura del año, generando más dificultades en la gestión de cada rector, de cada decano, que no terminara de entender la lógica política de esto, ¿no? Sí, bueno, es difícil de comprenderla en el contexto que estamos diciendo. Cuando yo, por ejemplo, estoy esperanzado y creo que hay, digamos, algunas señales con las cuales se va a cumplir este aumento. ¿Por qué no se dio hasta ahora? ¿Por qué se estiró, digamos, la situación hasta este punto? Lo desconozco, es un trabajo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación. Esperemos que prime la cordura en todos estos grupos y que de alguna manera lleguemos a una solución lógica para los docentes, que son los que están, digamos, manteniendo viva la universidad. La escuela pública, la universidad pública, la enseñanza pública en Argentina, históricamente se ha mantenido por el esfuerzo que ponen los docentes en dar sus clases, en capacitarse, en cada vez mejorar, aun cuando los salarios no hayan sido los mejores del mundo y a veces han pasado momentos en los cuales ni siquiera han sido dignos. Creo que en este momento no es la situación esa, pero tenemos que evitar que vayamos a esa situación. Javier, una pregunta antes. ¿No le han adelantado nada? Sí, ha habido dos adelantos. O sea, uno que ya se efectivizó, que fue en mayo, de un 5% y han prometido un adelanto para agosto del 5,6%. El problema de eso es que esa propuesta del 10,8 hasta ahora, que ellos dicen, efectivamente, cubre la inflación de marzo a agosto, no se condice con ninguna otra oferta. Y de hecho, los no docentes, la oferta que tienen es del 15%, pero con una delante del 4,2 a octubre. Así que lo que colegimos es que esa es la oferta hoy, porque no lo dicen. O sea, 10,8 hasta agosto, 4,2 en octubre. Fin de la historia. Nosotros esperamos por lo menos que eso propone, que se siga discutiendo, pero sin ninguna oferta parecida a algo similar a cercarse a la inflación y negando la cláusula gatillo, es decir, negando que la inflación sea el objetivo de llegar. Por lo menos, estamos pidiendo solamente no perder salario. No, no estamos pidiendo aumentar. Los invito a ver un fragmento de Yuri hoy hablando en Canal U sobre esta situación. Yuri no participó de la marcha, pero porque estaba en Buenos Aires, reuniéndose con todos los rectores. Así es. Y bueno, ahí hay un par de definiciones políticas que han trascendido que son interesantes. Vemos a Yuri hoy por teléfono en Canal U y seguimos charlando. Hace minutos nada más, acaba de concluir una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional. Su presidente, además rector de la Universidad Nacional de Córdoba, es Hugo Yuri, y ya está allí para que saludemos. Doctor Yuri, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bueno, lo decíamos en la apertura, es un día de jornada de protesta a nivel nacional y de clases públicas, a partir del conflicto que se ha instalado en las universidades, la diferencia entre lo que ha ofertado el Gobierno Nacional y la posición de los gremios, al Consejo Insuficiente, y que ha tenido acompañamiento de todos los gremios, inclusive las autoridades universitarias. ¿Qué es lo que ustedes han dialogado hoy ahí en el CIN, en el Consejo Interuniversitario? ¿Cómo está habiendo el conflicto? Sabemos que hace minutos nada más, acaba de concluir esta reunión. Sí, más complicados, justamente lo que estuvimos analizando es la situación a nivel nacional en las diferentes universidades, hemos discutido con parte del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, y cómo vemos la perspectiva. O sea, nosotros esperamos, y así se lo estamos haciendo saber, y hoy mismo también, a legisladores nacionales. ¿Por qué legisladores nacionales? Porque el 15 de septiembre comienza el tratamiento del presupuesto nacional, y ahí está el presupuesto universitario, y una parte importantísima del presupuesto universitario son los salarios, o sea, como en todos los sistemas educativos, provincial, municipal, en cualquier lugar del mundo, el sistema educativo tiene muchísimo personal, es un trabajo persona a persona, así que el 80 y algo por ciento del presupuesto de la Universidad Nacional de Córdoba es salarios, entonces la discusión del presupuesto tiene que ver con esto, que es la paritaria, hablando con legisladores que presiden los bloques, como hicimos los otros días con el presidente del interbloque de Cambiemos, y otros rectores han estado hablando con los diferentes bloques del justicialismo, para tener una estrategia en común y luego ir con todo el Consejo Interuniversitario Nacional, a ver con todas las autoridades del Congreso de la Nación. Y por otro lado, también con algunas conversaciones con autoridades del Poder Ejecutivo, explicándoles que esta no es una medida de fuerza como algunas otras que han sucedido en el sistema educativo argentino, y que realmente esperamos que muy pronto haya alguna apertura de discusión de manera más flexible, por ambas partes, por supuesto, pero de parte del Estado Nacional de no continuar con esa oferta de 15% por todo el año. El rumor que salió periodísticamente después de esta reunión es que había miedo de que se pudiera perder el año, el año lectivo. ¿Esto es posible? ¿Es aventurado decirlo ya? ¿Cómo lo analizan ustedes? Creo que es aventurado decirlo en este momento, pero digamos, si no hay más actividad de acá hasta fin de año, se complica la situación. Creo que los gremios docentes, digamos, en general, han tenido una visión histórica, digamos, en el cual tratar de no forzar a llegar a ese punto, sino que de alguna manera visualizar, hacer visible, digamos, el conflicto, y, digamos, tratar de seguir trabajando para solucionar eso. En este momento no estaría en riesgo eso, históricamente no ha ocurrido por parte de los docentes. Ha habido años en la década del 60, por ejemplo, del 70, donde ha habido problemas de pérdidas, pero ha sido que la universidad ha cerrado sus puertas por intervención y demás. O sea, los docentes siempre se han comportado de una manera mucho más racional que otros actores, digamos, dentro de lo que es la universidad, y espero que así siga siendo y que salvemos el alma. Javier. Sí, recojo eso. Me parece que efectivamente no es para nada el espíritu nuestro ni vaciar la universidad, ni vaciar las aulas. Creo que este paro masivo y largo, ¿no? Fueron tres semanas, estamos cumpliendo la tercera semana, tuvo su efecto. Tuvo su efecto que es tomar conciencia en toda la comunidad, hacia adentro y hacia afuera de la universidad, de la crítica situación que vivimos y de la amenaza que hay para la educación pública y para la universidad pública en particular. Creo que cumplió ese rol. Este viernes tenemos plenario de CONADO, en Buenos Aires, donde se discutirá la situación. El paro está convocado hasta el viernes. No hay paro convocado para la semana que viene. Probablemente tengamos reuniones de delegados el viernes también, para en sintonía con lo que sigue en CONADO, ver cómo sigue esto. Nuestro espíritu es no seguir con un paro hoy, estar en las aulas es compartir con los estudiantes. Igualmente esa decisión se va a tomar el viernes. A nivel nacional, ¿no? Juan, vos sos integrante del Consejo Social Consultivo de la Universidad Nacional de Córdoba, pero además tenés mucha experiencia en este tipo de protestas y en las largas también. ¿A quién le convendría y a quién no que esto se siga estirando? Con una lectura política gremial. A nadie le conviene, digamos. Yo creo que los conflictos largos no son buenos, siempre terminan... No tienen buen puerto, digamos. No es recomendable eso, siempre es preferible tener un conflicto más izagueante, en el cual uno puede entrar y salir de los conflictos. Pero sin duda que nosotros estamos frente a políticas de ajuste muy fuertes. O sea, vos te das cuenta de que la protesta es legítima, te das cuenta de que inclusive las perspectivas inflacionarias del país, dictadas por las mismas autoridades del Fondo Monetario, ronda el 32%. Acá desembozadamente te dicen, che, vamos a quitarte parte de tu salario, vamos a bajar el presupuesto de las universidades y del sistema educativo a través de no aumentar en forma equivalente la inflación con relación a los ingresos fijos que tienen, los salarios de los trabajadores. Yo creo que hay una intencionalidad muy fuerte. Yo sinceramente creo que esta vuelta, a diferencia de los 90, en los cuales había todo un espíritu de... Nosotros lo pudimos resistir muy bien a toda esa política, esta vuelta se reedita a una de las páginas más negras de la historia nacional. Y me parece que, sin duda, muchos sectores que aspiran y aspiramos a que ingresen a la universidad y que tengan un ascenso social a través de ella, se van a ver muy perjudicados. Ya lo estamos viendo, digamos. Hoy para que un chico se mantenga desde afuera para que venga a la universidad necesita de un ingreso muy alto. Y evidentemente eso también va a redundar en que haya menos estudiantes en las universidades y deje de tener la esencia misma de la universidad, que es precisamente distribuir conocimiento, pero que fundamentalmente muchos se den cita en Córdoba para poder tener una perspectiva de futuro. Yo creo que esta vuelta veo en las autoridades nacionales una decisión muy firme de llevar a fondo todos los conflictos. Si en algún momento, durante la dictadura, se reconfiguró la economía, se sacaron determinados actores económicos y se reconfiguró la base de la patria contratista, así como en los 90 también se volvió a reconfigurar, esta vuelta es una tercera etapa de reconfiguración y de alineamiento de nuevos actores económicos con desplazamiento de vastos sectores sociales y de algunos sectores económicos que por supuesto van a tener menos prevalencia a la hora de tomar decisiones. Yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado, muy complicado, y creo que lo público ha sido extremadamente la hora trabajado para que no sea considerado como bueno, cuando en realidad lo bueno de lo público es precisamente, lo bueno de la escuela y de la universidad pública es que son públicas, digamos. Y cuando uno analiza lo que hace la escuela pública y la universidad pública en materia de investigación, para poner uno de los temas, y uno dice, no, la gente está diciendo, no, lo privado es mucho mejor. Cuando uno ve lo que invierten las universidades privadas o los privados en investigación y ve lo que está haciendo esta universidad y particularmente las universidades públicas en investigación, se da con que la realidad es muy otra de lo que piensa la mayoría de la población. Entonces me parece que acá se está configurando un nuevo sentido, y ese nuevo sentido nosotros lo tenemos que resistir, como lo hicimos con la carpa blanca en la época de los 90, y me parece que vamos a tener que aspirar y proyectar protestas y resistencias más creativas para que no perdamos la esencia de lo que significa el trabajo como un articulador y el conocimiento y la educación como un organizador de la sociedad. Ya vamos a ir al corte, pero hay un dato periodístico que no quiero dejar pasar, a las 6 de la tarde hubo una toma del viejo rectorado, ¿esto fue así o un intento de toma? No, no sé si definirlo como una toma. En un grupo minoritario, digamos, de esta marcha, estamos hablando, si son los números que estaba diciendo Javier, del orden de 100.000, son unas 50, 100 personas que se desprendieron, forcejearon, digamos, ahí en la puerta de ingreso del rectorado viejo y están haciendo en este momento una reunión en el patio, una asamblea en el patio, en el claustro de la universidad. Espero, digamos, que prime la cordura, que terminado esa asamblea, ese acto se retiren. Eso no pone en peligro el funcionamiento ni administrativo ni académico de la universidad que prácticamente se desarrolla en la ciudad universitaria, por lo tanto no es, digamos, conflictivo, pero sí creo que tiende a una situación que es la que estábamos planteando recién, que no hay que ser funcionales, a lo mejor a ciertas actitudes de las autoridades nacionales y vaciar la universidad. O sea, lo peor que podemos hacer en este momento es sacar a los estudiantes de la universidad, sacar a toda esa gente que si no, no estarían en esta marcha y, digamos, demostrarles que la universidad va a seguir funcionando. Yo soy un producto típico, siempre lo digo, no me gusta ser autoreferencial, pero al final uno termina haciéndolo de alguna manera. Yo estudié todo mi primario en una escuela pública, la escuela burquiza de Borro Paredón, hice el secundario en una escuela pública técnica en el caso PUR, y terminé en la universidad pública. Mis padres eran inmigrantes, soy la primera generación de Argentina, mi familia eran inmigrantes que no habían terminado ni siquiera su secundario ni mi madre ni siquiera el primario, y yo pude terminar de ser un profesional que incluso tenía un desarrollo internacional y ahora soy de autoridad. Eso solo se da en Argentina y solo se da porque tenemos la universidad y la escuela pública que nosotros tenemos. No hay que ser funcionales eventualmente, si así lo fuera, a grupos que están tratando de que eso cambie, lo hemos resistido. Uno de los principales resistidores, digamos, de esta actitud ha sido Yuri en su momento, tanto cuando estuvo en la CRES, en las respectivas CRES que se hicieron en La Habana y en Cartagena de India y en París con la UNESCO y demás, marcando que la universidad pública tiene que ser como en Argentina, y la universidad reformista sobre todo, e incluso cuando le tocó ser ministro y hubo un intento de recorte como este, se retiró renunciando y marcando, digamos, la diferencia. Es decir, todos nosotros tenemos que trabajar juntos, lograr, digamos, que no aparezcan estas situaciones que nos hablaba Juan recién, y tanto docentes como autoridades, como no docentes, como estudiantes, todos juntos defender la universidad pública, que aunque pareciera a lo mejor que no está en el riesgo que uno puede pensar, hay que evitar que eso pase. Vamos a ir al corte con el abrazo a la Universidad de Río Cuarto y después venimos con la palabra de Yuri, parte de la entrevista que la hacían esta mañana también. Orgánicos de la Universidad de Río Cuarto Orgánicos de la Universidad de Río Cuarto Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!